Un día 13 de noviembre Con terror voy recordando Que aquel nevado del Ruiz Al mundo dejó temblando Como a la sol se explotó Y a su paso fue llevando Todos los hijos de Dios Que en su ruta fue encontrando El cielo se estremeció Con el grujir de la tierra Y la luna se escondió A llorar de la tristeza Porque mi almerón querido Lo iba cubriendo la tierra Esa noche negra noche La ciudad blanca se hundió Sepultando en puro lodo Veinte mil hijos de Dios Unos pocos se salvaron Y le preguntan a Dios ¿Por qué señor tu castigo? ¿Y por qué tanto dolor? Armero era tan hermoso Y ya parece un desierto Con mil cruces de testigo Que ya solo es cementerio Donde veinte mil hermanos En un abrazo murieron El Papa Juan Pablo estuvo Rogando a Dios por los muertos Para que en el infinito Tuvieran descanso eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!